La canción dialogada, una joya antigua y nueva sobre los diálogos de Joaquín Puchán. Amor, por Dios me dijeras dónde lleva este camino. Todos los senderos llevan al paraíso contigo, al paraíso contigo. Amor, por Dios, déjame que baje los fleques de mi vestido, por junto a mi corazón tu pecho, si tienes frío. ¿Y cuándo verá la luz? ¿Y cuándo será el rocío? Amor, por Dios, déjame que baje los fleques de Dios. Amor, por Dios, déjame que baje los fleques de Dios. Amor, por Dios, déjame que baje los fleques de Dios.